Estaba tranquilamente caminando por la calle, cuando en eso me encuentro 100 pesos en la tierra, y yo dije con se tu mare puta que tengo buena cuea así que me fui a comprar un raspe y cuando lo raspe me había ganado 500 pesos así que me fui al negocio a comprarme un trencito, pero cuando llegué estaba más lleno que la chucha así que me fui al negocio que estaba al lado y cuando llegué vi que no había nadie así que me agache pa ver si debajo del mostrador había alguna moneda y cuando me agache vi que había luca así que rápidamente la recogí. Y me fui nuevamente y dije este día ha sido de puta madre ya que ahora tengo 1500 así que rápidamente fui corriendo a comprarme una salchipapa y una bebida luego fui pa mi casa y me la comí mientras veía al delantero sin imaginación cuando en eso tocan la puerta y yo salí a ver quien chucha era y me di cuenta que era la vecina y le dije que quer y vieja culia sapa y ella me dijo hijito me podrías convidar una casita de azúcar y como yo soy muy buena gente le di una taza de sal jajajaj x de luego termine de comerme rato por ahí. Cuando en eso veo a un perro culiao cruzar la calle y viene un weón y lo atropella y yo le dije oh esapo culiao atropellaste al perro weón perkin y la maraca así que el conductor se bajó del auto con un palo porque me quería sacar la chucha pero yo le tiré una piedra en el ósico y luego le pegué con un palo hasta matarlo así que tome su auto y me subí a manejarlo. Pero cuando me subí me di cuenta que en el asiento habían 20 lucas así que las tome y me fui a la conche tu madre y en eso salen dos culiaos con cuchilla que me querían asaltar pero yo los cogoteé bien cogoteados ajajaj x luego me di cuenta que se me habían caído las 20 lucas y dije puta que soy terrible weón y la wea así que simplemente me fui pa mi casa y me comí un pan. Gracias por ver el video.